Soy técnico de la estación experimental Intasquel, estoy participando acá en el segundo congreso de producción internacional de ovinos. Bueno, estuve hablando un poquito de estrategias nutricionales, tanto de suplementación como engorde, haciendo hincapié en todo lo que son el uso de suplementos en condiciones de alibitur, tanto con regulación química como regulación física, donde he mostrado un poquito los resultados del uso de alimentos balanceados con sal y por otro lado también lo que se está viniendo con el uso de bloques, con el uso de suplementos líquidos y con el uso básicamente de los comederos de regulación física. Bueno, actualmente en Patagonia se está trabajando fuertemente, sobre todo en la agencia de extensión de San Julián, en el uso de bloques con activadores ruminales, lo cual hay unos resultados más que interesantes que se están probando y bueno, con muy buenos resultados. En general se apunta a utilizarlo en los meses de invierno para mejorar la digestibilidad del pasto de baja calidad y mejorar tanto el peso vivo como la condición corporal de la oveja antes del parto. Puede ser utilizado en los meses de verano, donde el mayín pierde la calidad, donde disminuyen los niveles de proteína y eso podría favorecer la mejor digestibilidad del pasto. Y bueno, estamos avanzando en el tema de estos suplementos líquidos, digamos, donde estamos evaluando la eficiencia frente a un suplemento sólido. Tenemos un primer resultado, pero bueno, estos años que continúan vamos a seguir probando tanto el sistema de desificación como su impacto con respecto a otro tipo de suplementos sólidos. No, la ventaja que tienen estos sistemas de autoconsumo es que los animales se van adaptando al sistema muy rápidamente sin el riesgo de acidosis que implica tener los sistemas de autoconsumo. Creo que es parte de lo que estamos haciendo, digamos, tener lo que son los parámetros productivos para después hacer las evaluaciones. Una vez que nosotros podemos tener las evaluaciones, sobre todo el parámetro productivo, podemos hacer una estimación de costo. Actualmente, lo que es suplementación, el tema de costo es bastante interesante. Si bien siempre decimos que el uso de insumos extrarregionales es bastante costoso, pero bueno, en animales que tienen deficiencias nutricionales, sobre todo cuando hablamos de condición corporal es baja, el uso de suplementos en esos sistemas tiene un impacto significativo en lo que es porcentaje de señalada y producción de lana. Por ende, digamos, van a tener un impacto positivo en lo que es la cuestión económica. En general se consiguen en el país. Yo, si bien provengo de Patagonia, nosotros estamos intentando producir alimentos a nivel local en los valles, como puede ser el uso de la arveja forrajera. Después estamos intentando probar otras alternativas de pastoreo en el invierno, como es el uso de la remolacha forrajera en los valles, como alternativas, digamos, nutricionales producidas localmente. Sabemos que en Patagonia tenemos unos altos costos de flete, lo cual nos lleva a pensar qué tipo de grano o qué tipo de producto queremos hacer en los valles. En general, en épocas de sequía, pensamos en estas estrategias nutricionales apuntadas a mejorar la condición corporal o estrategias básicamente de destete de cordero para mejorar su crecimiento y terminación en condiciones de confinamiento, digamos. Pero yo siempre esto lo planteo desde el punto de vista que tiene que ser estratégico frente al sistema que estemos hablando, ¿no? ¿Qué es lo que 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 Gracias.